¿Sabes qué he notado en ustedes? La verdad que me han conmovido porque desde ayer, bueno, me llamé hace rato cuando estaba grabando con el dron ustedes quisieran que yo fuera como a su pueblo a comer esa gallina, ¿o qué dijiste? un caldo Sí, pero ahora como le digo, nosotros entendemos también más que nada nuestra intención era convivir un ratito lo que estamos haciendo ahorita con usted porque pues ahora sí que esa era nuestra Al Jackson conocer a Jackson y esa era nuestra prácticamente nuestra ilusión, pues nuestra intención Bandera, si ven este video este cambio de planes estos seguidores me conmovieron mucho que me fueron a buscar desde ayer y es una historia bonita que platicé con ellos ellos vienen desde Iztapalapa hace muchos años se regresaron para acá tiene una historia de lucha, de trabajo, de sacrificio es bonita su historia y me conmovieron lo que me dijeron de una gallina que pues la gente quiere que vaya a su pueblito a grabar, a que la gente conozca sus comunidades entonces a los del este mirador colgante o de cristal y a los del otro pueblo donde iba les digo que ya no iré el día de hoy porque voy a conocer este pueblo San Juan no sé qué a ver qué nos depara el destino mi Jackson Radio Mojana Live Porque será, será que los viajes dejan tantas alegrías que los sueños se construyen nuevas vidas buenos días porque será, será que tenemos tan planteada ya la vida si la vida es paso a paso, milla a milla buenos días que sea, será que los sueños se les da como se pronuncia y como su chitl ixtlán oaxaca ixtlán que es el distrito donde quiera hay mojarrescuchas les voy a dar uno de estos chavos son son seguidores ayer los vi allá arriba ¿se la ponemos? ¿este es tuyo? no, soy este... trabajador ayer los vi a ustedes allá arriba ajá, estábamos descargando descargando las cuando me perdí así es, exactamente ¿dónde se la ponemos? tú dime pues abajo del pico ¿aquí? a ver, despégale tantito ¿y tú eres el que hace el flete de esto? así es ¿quieres arena o qué traes? arena ándale, así agárrala ahí, agárrala el blanco ¿aquí abajo del keyword? sí, así es ¡ay, güey! se ve chingón, muchas gracias ¿cómo te llamas? Gabriel Guevara ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto? este... aproximadamente como un año y medio así es ¿y eres operador del Thor? así es ¿quién te enseñó a manejar esta cosa? aprendí con uno de mis tíos en Nuevo Soquiapa porque manejar este carro requiere destreza sí, bastante y más en estos caminos tan chiquillos sí, están un poco reducidos ¿cuántas toneladas traes ahí más o menos? ahorita aproximadamente como unas 15, 16 nada más toneladas ¿y la llevas hasta allá arriba donde me perdí? exactamente ¿allá vas? hasta allá, ¿verdad? sí, así es para allá voy ¿cómo no te conocí para que me hubieras dicho que no me metiera allá, verdad? me preguntó que si había paso pero como no sabía si las máquinas estaban trabajando fue que no le di la razón porque nuestra ruta nomás es de allá para acá abajo no sabía porque vi que estabas moviendo unas tablas traías piedras ayer piedras traía yo fue mi viaje de piedras este sale en un video por ahí cuando voy pasando pues muchas gracias, aquí voy a estar me dio mucho gusto conocerte igualmente cuídense muchachos no, gracias a ustedes bueno bandera donde quiera hay mojarrescuchas a ver, vamos a oye, dice que este pueblito hay mucho migrante aquí saliendo para Estados Unidos sí, de hecho yo tengo un amigo que está en Miami se llama Javier Javier Arellano él aquí hizo cargos él hizo tesorero, secretario Topil y se fue y ahorita está por allá en Miami Florida se dedica a la construcción y aquí pues hay varios están, no sé de qué parte están ahí los famosos Santiago, Rolando Santiago este, está, ¿cómo se llama? no me acuerdo, pero aquí está este amigo este, Miguel Méndez que es hermano de la regidora de salud él ha aportado mucho a la comunidad este, hay varios está Huicho, Santiago tienen sus casas aquí pues van y vienen ellos tienen papeles porque ellos sí van y vienen a la comunidad y aportan ¿sabes qué he aprendido Alfredo? Salvador, perdón que la gente de estos pueblos cuando se va de aquí muchos de ellos aunque ya no tienen la obligación la tienen como moral que nunca se olviden de esos pueblos yo he visto que que dicen no, es que se acuerdan de su pueblo de sus fiestas de apoyar aunque están ya en Estados Unidos hay gente que es muy agradecida y siempre se acuerda del pueblo los que se van incluso para México para Neza para Iztapalapa nunca se olviden de sus comunidades sí, sí por lo mismo de que pues ya se hace algo moral como usted dice él es el síndico municipal de aquí de el que trae el metro él es el síndico pues les quiero mandar un saludo a todos los migrantes que vean este video me da mucho gusto en este pueblo vine porque este seguidor me dijo debería de grabar ese pueblo Guelatao ya tiene como mucha publicidad y es muy conocido porque el presidente viene cada año pero siempre es bueno conocer pueblos donde nunca he estado ¿quién es el síndico para saludar? ¿cómo le va? mucho gusto soy Luis García y vine aquí a conocer su pueblito mi nombre es David López Cuárez el síndico municipal de la comunidad porque sé que de aquí hay muchos migrantes que son para Estados Unidos yo mi público mis seguidores son migrantes de California de Texas y vine a conocer su pueblo me ha gustado porque está muy tranquilo sí un pueblo tranquilo sin problemas pues sí es lo que se requiere todos los paisanos que nos escuchen y nos vean ahorita pues sí necesitamos que ahorita que la comunidad necesita apoyos necesitamos el apoyo de ellos tanto en obras lo que se requiere a la comunidad ¿qué necesitan ahorita? tenemos la construcción de nuestro templo necesitamos un techavo necesitamos impermeabilizar la iglesia muchos trabajos recursos recursos más que nada bueno pues yo espero que si ve la gente de este pueblo de San Juan Chicomezú Chitl pues no se olviden de sus pueblos y ayuden a la comunidad porque de alguna manera de aquí salieron todos de aquí salieron y se fueron para Estados Unidos pues saludos muchachos aquí voy a andar y te grabé un video bonito con un dron del río de la iglesia del pueblo para que se acuerde de esta comunidad y muchas gracias por recibirme es que el agua es lo es todo este así ya yo te lo explico bueno con permiso buenas tardes ¿cómo están? ¿cómo está? bien bien me habló este salvador de usted me dijo que usted este es la mejor cocinera aquí de San Juan me platicó dice que usted hace gallina y caldo de pollo criollo ¿cómo se llama usted? Regina mucho gusto Regina muy honrado de estar aquí en su casa sí igualmente venimos a probar aquí porque vamos a ir al río a pescar unas truchas así es que tenemos suerte veo que también venden teléfonos colección colección de teléfono su primer teléfono que tuvo hasta ¿a poco sí? sí al iPhone nunca ah pues sí son los de teclas de antes sí así fue evolucionando y hasta que llegó porque se lo llevan así que si sale de las tortillas que vende vende tortillas de las grandes o de las normales ¿a cómo las da? a 7 por 10 ¿7 por 10? 7 tortillas por 10 pesos híjole te voy a decir algo qué barato regalado ¿verdad? sí está regalado sí pero a la gente no le gusta no le gusta no pues a nadie pero la gente nadie no lo paga si lo sube usted más ya no las vendería ¿ya no lo compra? 7 por 10 entonces yo le voy a comprar algunas porque voy a hacer unos quizados pero pues muchas gracias por recibirnos ¿de cuánto? sí aquí voy a estar un día en este pueblo está bien espero le guste muchas gracias sí a usted gracias 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 cuando era cambié la ruta y me trajeron a un pueblo que se llama San Juan este muchacho que conocí que él viene de México dijo hay un pueblo muy bonito que te va a gustar qué belleza tú qué piensas de esto Jackson entré vámonos corre para tu lugar para tu lugar buenas tardes ¿vende? sí ¿a cómo lo da? a 150 kilos pero es café legítimo sí a ver venda me un kilo espérate Jackson espérate 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 este les saludo con mucho gusto estoy en San Juan Chico Mesúchil cerquita de Guelatao como una hora de Oaxaca un pueblo nuevo que he conocido ahora los muchachos van a ver la magia yo 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 con su cadera y todo luego bien calculamos una hora para ir aquí porque hay una hora que salen los guenados ¿Cómo te llamas tú? Evelyn Zúñiga de Llano ¿De dónde eres de aquí? ¿Cómo se llama este pueblo? San Juanchi Comisuchi ¿Y usted señorita? Ingrid Zúñiga de Llano ¿Son hermanas? Sí Ellas tres, yo soy su mamá ¿Y usted cómo se llama? Janet Arellano Santiago ¿Y viven aquí en San Juan? Sí, así es, acá vivimos ¿Y cómo supieron que estaba aquí? Por sus videos Dicen que vieron que me perdí Sí ¿Y andaba aquí arriba? No, vimos que se fue a comer un caldo de gallina allá con mi amiga ¿La conoce? Sí De Regina Regina, que nos dio un caldo bien sabroso Sí Ajá Pues qué gusto estar en este pueblito Sí, qué bueno que vino a visitarnos Vamos a ponerle la luz para que lo conozcas Les voy a presentar la estrella del viaje Que este perro ha conocido todo el país Aquí está Hola Jackson El afamado Jacksonville ¿Es una raza? Él este es un coque Lo voy a bajar para que lo conozcan bien Vente Jackson Esta niña te quiere conocer Yo tengo un chihuahua Te han venido a saludar a esta familia Jackson Dicen que estabas haciendo la dormición Todo mío Está pesado A ver ¿Quieres que te lo regale? No sé Pero sí beso No manches Todo mío Te dio un beso ¿Quieres que beso más que yo? Jackson hay que darle gracias a los aventantes de San Juan Que nos dejaron quedar aquí Muy buenos días bandera Qué bonito es Oaxaca Qué bonita es la Sierra Juárez Mi Jackson ¿Qué te ha parecido tu estancia aquí en la sierra? Una belleza Miren esta campana Tiene toda la antigüedad del mundo Miren esta campana ¿Qué te ha parecido tu estancia aquí en la sierra? Mi Jackson ¿Qué te ha parecido tu estancia aquí en la sierra? Que te ha parecido tu estancia aquí en la sierra? Miren esta campana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchachos, aquí estoy con José Alberto. ¿Cómo estás, José Alberto? Bien, muy bien. ¿De dónde eres? De San Juan Chico, Mezúchil. Y me querías platicar de este transporte, que es algo que tú empezaste aquí. Exactamente. Hace cuatro años y medio iniciamos con este servicio. El objetivo con que iniciamos este servicio de mototaxi es para beneficio de las personas de la propia comunidad de San Juan Chico, Mezúchil. Especialmente para los adultos mayores, a los niños y a las personas que no puedan caminar o que presenten una discapacidad. Wow. ¿Y el servicio consiste en el último tramo de la entrada? El servicio primordialmente se hace en la comunidad, alrededor de la comunidad. Iniciamos lo que es el puente de fierro que se le conoce ahí abajo y llegamos acá a la comunidad. También el servicio se lo prestamos a lo que es a las comunidades vecinas. ¿Cuáles? La que es San Miguel Amatlán y La Chatao. Pero primordialmente lo ocupamos acá para el servicio de la comunidad. Wow. ¿Cuánta gente puedes transportar aquí en este vehículo? En este vehículo podemos transportar tres personas. Tres personas, de forma cómoda. De forma cómoda, tres personas y con este equipamiento o lo que traigan de cosas que fueron a comprar. Su mandado, su bolsa. Exactamente. ¿Y cuánto aguanta más o menos este mototaxi? Aguanta exactamente como 250 kilos. Ok. Pero es como, digamos, una cilindrada muy bajita. Exactamente. Es económico. ¿En gasolina cuánto te gastas? En gasolina, el problema vendiente al día, me estoy gastando en cuatro litros a cinco litros al día. ¿Como 100 pesos? Por ahí, sí, en 120 pesos. Ajá. ¿Y cuánto cobras? La tarifa mínima son de cinco pesos. ¿Cinco pesos? ¿Cinco pesos? Cinco pesos alrededor del pueblo. Y ya, digamos, saliendo fuera del pueblo, hacia el lado del puente, se está cobrando 15 pesos por persona. Guau, o sea, es súper barato. Sí, aquí en Oaxaca todo es barato. Para que cuando te vean, dirán, ahí en San Juan vimos a un mojarrescucha. Ya estén mis amigos, los policías del estado van a decir, no, déjenlo pasar. Si te ve la Guardia Nacional. Actualmente en este servicio contamos con este seguro de viajero y también contamos con licencia de conducir para las personas que quieran viajar en este vehículo. O sea, si ocurre un imprevisto, un accidente, ¿hay un seguro? Hay un seguro, exactamente así es. ¿Y qué cubre ese seguro? Mandé, cubre lo que es la persona que va viajando y el chofer. Ah, qué bueno. Así es. Más que cualquiera de esos camionetas o taxis clandestinos que van a apurar. Exactamente, así es. ¿Y cuánto te cuesta ese seguro? Anuales me está costando en 2,500. Wow, eso es una inversión. Qué bueno que piensas así, muchacho. Casi nadie dice, lo ve como un gasto. Exactamente. Y dice, ay, yo ese dinero mejor lo uso por otra cosa. Eso está muy bien. Exactamente. Que tengas un seguro, porque la gente sabe si llegara a pasar algo, hay algo de protección. Exactamente, así es. Muy bien, te felices. ¿Y cuántos de ustedes hay aquí en el pueblo? ¿Cuándo? ¿Cuántos de estos? Actualmente, ahorita hay dos, pero el que inició fui yo. Uno, digamos, oficial, oficial, digamos, soy yo. Que pues ahorita ya con trámites de documentos, con todo lo que tenemos ahorita, pues digamos así, no soy pirata, sino soy una persona que está trabajando legalmente con, ya sea con el Estado y con todos. Sí. Con permiso y toda la cosa. Exactamente, así es. Muy bien. ¿Y cómo te llamas, dices? José Alberto Felipe Learro, José Berle. Beto, mucho gusto en conocerte. Económicos esos carritos. Hay unos chavos que se fueron, uno de esos, hasta Argentina. Esos llegan a todo el mundo. Sí. Señora Regina, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Buenos días. Ya regresé otra vez. La verdad, qué bueno. Y nos volvemos a ver otra vez. Qué gusto saludarles. Sí, qué bueno. Está bien, está bien. Subí hace rato su video, es que luego tarda la internet. Ajá. Pero regresé porque me gustó su comida. Qué bueno. Y porque Salvador me invitó. Está bien. Así que vamos a ver este, qué desayuno va a preparar el día de hoy. O sea, una salsita de molcajete con unas tortillas de comal, unos huevitos criollos y unos frijolitos. No, 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 no. No, ustedes son expertos en hacer esto. Sí, porque... Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo anhelo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. Íbamos en la misma prueba. Yo siempre fui una lacritora, sin cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, olvídate. Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Tú, 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 tú. Encendimos el mismo fuego. Competimos en el mismo juego. Compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma. Y el destino trazó el camino. Para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, olvídate. Mientras tanto, olvídate. Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, olvídate. Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Cuando me vean en el otro, me dicen, qué imbécil. Lo dejó ir, ¿ah? Ya casi, casi los estoy viendo. En Puebla, ¿no? En Puebla. En Puebla, ¿no? Ahí que salgas. Creo que era para un pescado. Se ofreció. Sal de grano, ¿no? Ajá. Se ofreció. Echale un poco de esta. Es para ti. Ahora... Ahora... Un poco más de esto. Un poco más de esto. Ahora sí. Ahí nomás queda Ahí nomás queda Así porque sus huesos son muy delgados Esto realmente se come así Saludos para Wences Allá en Atlanta, Georgia Para Delgadillo Landscaping De Flintstone, Kelstone Granite Toffs LLC Para Rancho Álvarez Invernadero Rueda, Charles JPR Modeling Ernesto, Euna Vamos a pegar un Mojarra Sticker Para este gran seguidor que es Chava Chava fue el que nos trajo para acá Su historia de él es muy bonita Porque él vino desde Iztapalapa, ¿verdad? Así es Te regresaste de Iztapalapa al rancho Aquí a la comunidad Y no crees que eso fue como un error O fue un acierto Para mí fue un acierto Por todo lo que hay Pues los beneficios Ya veo ahorita en los videos que ha hecho usted Pues de cierta manera pues Usted se dio cuenta Aquí es un poco difícil por la Economía a veces O sea, lo que es este Este Lo que es la economía Lo que es este Los trabajos Pero pues gracias a Dios Yo venía con un oficio Y este Y le estoy sacando provecho Y pues se puede Todo se puede Más tranquilidad La gastronomía pues es Muy bonita Comida sana Todo Muy bien Mira, tengo este regalo especial Este sticker, Chava Es para los grandes monjarrescuchas Es el de La Ruta de la Lebrija Yo no le puedo dar estos a toda la gente Porque no me alcanzarían Pero En cada pueblo encuentro como una Pues una conexión Con alguien especial En cada pueblo encuentro como alguien Que me ayuda Es el que Con el que tengo más Esta interacción Y tú eres esa persona Que siempre me acordaré de ti Siempre que me acuerdo por decir De San Luis Río Colorado Me acuerdo de Manuel Este De Hermosillo De David De Durango Me acuerdo Este De Armando Y así de cada pueblo Cuando piense en San Juan Me acordaré de ti Gracias Vamos a pegarle este a tu carro Pero este sabe que va como en lo blanco Porque en lo negro no se va Ahora Déjese nota Tú dirás Se lo pongo ahí O en lo blanco Este Entonces sería A un costado ¿No? ¿Dónde tú quieras? Aquí atrás irá Aquí abajo de Corsa Se vería chido Ah, también Déjese limpio Ajá Ahí se va a ver chido Es que este Como es este Azul Si fuera blanco Se nota en tu vidrio Sí Ahí está Y se lo vamos a pegar Y la verdad que fue muy grato Haber estado aquí en tu pueblo A ver Ponle ahí con tu dedo Apachúrale Eso 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 Mira nada Y también gracias a tu esposa A tu hermana Por la comida que me ofrecieron Me cayó muy bien tu familia Y yo sé que estos videos Este De alguna manera Le servirán al pueblo Y ojalá Y más turismo Y más gente Conozca su pueblito Y Pongamos en el mapa A San Juan Chico Mezúchil Chico Mezúchil Que la gente conozca su pueblo Así que muchas gracias Luis Y Valió la pena Valió la pena La espera Valió la pena Lo que pasamos Esos dos días Estóricamente Ajá Y me dio gusto Porque te sentí Vi que te sentí Como en tu casa Sí Disfrutaste de lo que hay Y eso es lo que La situación Que me quedo Pues que no No te defraude Mal hubiera sido Que hubiera llegado Y hubiera dicho A la hora Ya te quisieras ir Porque bueno A dónde me trajo Porque aquí no hay nada Pero Dos días Creo no No hicimos Ni una cuarta parte De lo que hay en la comunidad Hay muchas más Este Espacios Nos faltó Conocer A lo que se dedica A la comunidad A las verduras Aquí el pueblo Es reconocido Por lo que Se dedican A la verdura A sembrar Aquí hay Lechuga Rábano Este Pues maíz Pues no falta Este Frijol De todo tipo De verduras Entonces Este Faltó mucho Pero con esto Yo creo que va a ser Más que suficiente Para que nuestros Paísanos Que están fuera Y la gente Pues conozca algo diferente Más que nada A veces estamos acostumbrados A ver algo Que ya Ya todo el mundo Sabe como es Donde está Y esto yo creo que Es muy bonito Para nosotros Como sanjuaneros Y yo creo que usted Conocer una Experiencia muy diferente A la que ya Conocer Le agradezco Estoy muy agradecido Con usted Mi familia también Mi esposa está Muy emocionada Incluso ya ve que ella Este Pues tuvo un detalle Para Se siente bien Con Jackson Que Es un perro Muy noble Y esperemos Estar en contacto Cualquier situación Cualquier cosa Tiene un amigo Tiene una familia Aquí en este pueblito San Juanchico Mezúchil Gracias Chavo Muchas gracias Nos vemos Gracias muchachos Y ese Va agachando el sol Me convierta En foracero De serí Vengo lleno De raíces Nos va a ayudar A pescar A ver si pescamos De cicatrices Caminándose No pesquemos Un resfriado Mientras Sí Pues muchas gracias Y un placer De estar otra vez Aquí en su propiedad Me ha cargado Las maletas Hasta aquí Gente buena Me sonríe Esta tierra Me bendice Caminándose Quién soy ¿Por qué será? ¿Qué será? Que los viajes Dejan tantas Alegrías Si los sueños Se construyen Nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será? ¿Será? Que el nemo Están planeada Ya la vida Si la vida Es paso a paso Milla a milla Ahí comenzamos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Vamos de aquí De San Juan Me busca Sentimientos Y ha marcado Nuevas rutas A seguir Dos días Digamos Ayer y hoy Este mapa va cambiante Y yo sigo Hay que seguir adelante Al siguiente Pueblito Aquí andamos En En la Sierra Juárez Sigue La Chatao Gracias a mis patrocinadores Por Por el apoyo Gracias a mi Jackson Vete para allá Gracias a mi Jackson Que Corre Te voy a apachurrar Jackson Te voy a apachurrar Allá se queda San Juan Gracias muchachos Gracias Chava Gracias a todos Me voy muy emocionado Muy agradecido Otra vez Este Cambié la ruta Pero fue para bien Voy nervioso Y conmovido Gracias Radio Mojana Live Porque será Será Que los viajes Dejan tantas Alegrías Que los sueños Se construyen Nuevas vidas Buenos días Porque será Será Que tenemos Tan planteada Ya la vida Si la vida Es paso a paso Milla a milla Buenos días